Hola, ¿qué tal? Acá estamos nuevamente en nuestra huertita en la montaña en Tipón y queríamos mostrarles una plantita que generalmente aparece y no solo aparece acá en las zonas montañas, sino de repente ustedes la tienen también en sus jardines esta se conoce como la cana o cerraja algunos piensan que es el diente de león, pero no, las hojas son más duras y como si tuvieran espinitas como ven ha salido de manera silvestre su nombre científico es Xonchus o Leraceus y esta plantita es un super alimento, es desintoxicante, es un antibiótico, laxante, es diurético ¿Cómo consumirla? cuando está todavía, por ejemplo, acá ya está floreando en este momento ya no podríamos comerla en ensalada cuando la planta está tiernita, totalmente tiernita como acá hay una, por ejemplo, acá hay una tiernita miren acá está creciendo recién, ven cuando está tiernita puede ser más grande obviamente pero la idea es que no le hayan salido frutbrotes todavía no tengan flores podemos comerlo en ensalada es un sabor ligeramente amargo pero es sumamente buena entonces podemos combinarlas con nuestras ensaladas como tal cual una lechuga esa es una posibilidad cuando ya las hojitas están maduras como las ven acá una posibilidad es darles una precocida cocida ligera, como si fuera la selga y la combinamos en nuestras ensaladas o en nuestras comidas y otra posibilidad también es estos brotes más desarrolladitos como los van a ver en otra planta podemos hacer fermentos, encurtidos, conservas no es aprovechar esta planta que aparte tiene vitamina A tiene vitamina C si la comemos cruda tiene hierro tiene fósforo y es muy buena para el hígado así es que esta es la plantita que les mostramos ahora les vamos a mostrar una que está más floreada como ven esta plantita aquí está más floreada ven las florecitas son como ven acá tienen sus semillitas por eso dicen que es parecida al diente de león pero no es de la misma familia esta plantita en este punto los bulbos de la flor estos brotecitos me los podría comer haciendo un encurtido un fermento una precocida y lo puedo comer en diferentes saltados de verdura los tallitos cuando son más tiernos también los podría cocinar y comer como un espárrago y algo que me olvidé las raíces tiernas podemos secarlas tostarlas y hacer una especie de café dicen que eran los cafés antiguos en las zonas en otros no en nuestro país en otras zonas no eran los cafés antiguos entonces una simple plantita que existe en cantidad en nuestros jardines en nuestras huertas es un super alimento cana o cerraja no te olvides de ayudarnos con su difusión poniendo un pulgarcito siguiéndonos en las redes en las que estamos activando y si está en tus condiciones darnos un apoyo económico Tupananchiscano no 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 lo